Hola buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí es el 878? 878. Sí, 878. ¿Aquí es Consorcio Constructor Diestro? No, aquí... Es una casa particular. Ah, ok. Bueno. Hace tiempo que traspasaron la casa, sí la tenían ellos, pero... Ah, traspasaron la casa. Ajá, hace... ¿qué? ¿Más de dos años? Hace más de dos años. Tres años hace. Bueno.